No, Estados Unidos no está vendiendo bitcoins aún. Están corriendo unos rumores de que Estados Unidos estaría movilizando su segunda tanda de ventas de bitcoins. Como ya sabéis, se han propuesto vender un total de más de 40.000 bitcoins a lo largo del año. Ya han hecho su primera tanda con una venta de 9.800 bitcoins y les faltarían otras 3 tandas para cumplir con lo que habían dicho. En este caso se han empezado a ver diferentes hilos proclamando de que por fin estaban en movimiento. El día de hoy vamos a hacer un análisis más exhaustivo a las carteras de la propia reserva de Estados Unidos. Y como no, llevar un seguimiento a Bitcoin y a Ethereum para que tengamos un plan hecho para la próxima semana. Y sobre todo y muy importante, quedaros porque vamos a enseñar una operación que tengo en estos momentos en vivo. Porque lo que os digo en el canal, de verdad lo tradeo. Con todo esto, empecemos. Dependiendo de las comunidades que sigáis, habréis visto diferentes rumores sobre lo que estaba pasando con estos movimientos de la cartera. En este caso os voy a traer un informe traído de parte de Julio en el apartado de CryptoQuan. ¿Qué es lo que vemos por pantalla? En pantalla tenéis nada más y nada menos que cuántos bitcoins tiene todas las carteras juntas de Estados Unidos. Y cómo el último movimiento se dio el 7 de marzo cuando habían prometido esa caída. En estos momentos aún no se ha visto nuevas caídas. Es más, aquí tenemos los bitcoins que holde a Estados Unidos, que serían unos 205.000 en total con las carteras que tienen juntas. Por aquí tendríamos todas y cada una de las carteras que Estados Unidos habría dicho en su propio informe, que es suyo, que lo subió a la agenda del gobierno, avisando de cuáles eran las carteras que tenían selladas por parte de actividades criminales. En este caso, las ventas que van a estar haciendo van a ser todas del hackeo de Silk Road. Por pantalla aquí tenemos el último movimiento, como se ve, como había una diferencia de 9.800 bitcoins y que pasaba su cartera de tener 213.000 a 204.000. Aún no ha habido ningún movimiento. No os preocupéis que yo me voy a poner una alarma dentro de este indicador y en el momento que se sepa algo, lo vais a tener por el canal. Recordamos que Estados Unidos había dicho que iba a vender 5 veces a lo largo del año. Y da la casualidad que si divides el año en 5 trozos, justo da el día en el que vendieron la última vez. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente intenten ir vendiendo los bitcoins de una manera equitativa a lo largo del año. Y por ello tenemos marcado aquí en pantalla cuando la próxima venta sería cerca del 26 de mayo. Entender que no es exacto en el 26 de mayo porque la última vez avisaban de que tenían la venta el 14 de mayo. Y como se sabe, fue unos días antes provocando esta caída para el 7 de mayo. Con ello, cuando nos vayamos acercando a este 26 de mayo, ya habrá, por lo menos a partir del día 20, que estar con un ojo en este indicador a ver en qué momento tenemos movimiento por parte de la cartera de Estados Unidos. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario porque me he topado con bastantes personas que no paran de decirlo por los comentarios del canal. Y me dicen, oye, 10.000 bitcoins son muy pocos. No representan nada de porcentaje de toda la capitalización de bitcoin. ¿Qué más nos da que Estados Unidos venda estos bitcoins y prácticamente no nos va a afectar en el precio en comparación a la capitalización que hay o todos los bitcoins globales que hay repartidos a lo largo del mundo? Señores, eso es un pensamiento erróneo. El mercado no se mueve por la capitalización del precio, se mueve por oferta y demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Estados Unidos, como la anterior vez en marzo, el 9 de marzo, quieren vender 10.000 bitcoins a casco porro, significaría que en ese exacto momento, en todos los exchanges en los que vendan, que en este caso los suelen hacer por Coinbase, tiene que haber la suficiente cantidad de bitcoins para absorber esa orden de 10.000 bitcoins. Todo eso sin contar que obviamente van a liquidar a mucha gente, van a entrar más gente en corto que se va a unir al movimiento y eso va a hacer obviamente bola de nieve. Para que os hagáis una idea, por pantalla tenemos a Binance en el apartado de Spot. Entender el peligro que tiene esto. El mercado funciona principalmente por algoritmos, entonces tendrían que activarse en el momento oportuno para aminorar todas las ventas que haga Estados Unidos. Pero pongamos en pantalla cómo estaría funcionando el Spot de Binance, el exchange más grande en estos momentos. Y es que si nosotros vemos las órdenes que hay, solamente hay 340 bitcoins en 30.000. Si nos queremos remontar a que haya más bitcoins, tendríamos 240 en 28.000. En total, desde 30.000 hasta 28.000, solo hay 500 bitcoins. Estamos hablando de que van a vender 10.000. Si no hubiese algoritmos que fuesen a comprar en algún momento o a meter órdenes entre medias para que el precio no bajase tanto, ahora mismo, si tú quisieses vender 500 bitcoins, tirabas el precio de 30.000 a 28.000 sin problemas. Obviamente hay algoritmos que lo que hacen es arbitraje entre diferentes exchanges para que no haya este tipo de problemas de que solamente caiga un exchange. Pero entendamos que para mover el precio no importa la capitalización, importa la oferta y demanda. Y en estos momentos la verdad es que está muy seca también, principalmente porque estamos en fin de semana. Aunque yo os digo yo, por haberlo mirado algunas veces, que si nos remontamos a semana, como mucho te vas a encontrar 1.000-2.000 bitcoins en Spot y da muchas gracias. Ya con esto recalcado, pasemos con Bitcoin 10.000, empezando con Bitcoin. Pero no sin antes, si os está gustando el vídeo, por favor, dejadme un pedazo de like para que sigamos con más contenido. ¿Qué es lo que tenemos? Gráfico de liquidaciones de 7 días. En este podemos observar cómo se nos han formado unas pequeñas liquidaciones para esta semana en la zona de los 31.200. La siguiente zona importante, en un gráfico de corto plazo, volvemos a recordar, sería la zona de los 29.200. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con Bitcoin y por qué os he dicho al principio del vídeo que yo estoy tomando acciones? Aquí estáis viendo por pantalla principalmente el trade que estoy haciendo. ¿Y por qué se debe esto? Gráfico de 30 minutos, recordad. Va a ser una operación de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque ha respetado la estrategia a la perfección. Nos crea un precioso rango, intenta salir del rango y vuelva a meter un machetazo en él. Al momento que tienes un rebote, como se ve aquí, te metes en corto. Para que veáis de lo que me estoy refiriendo, aquí tenemos la operación principalmente abierta, que actualmente ya estaría en unas cuantas ganancias. Veremos al final cómo acaba llegando a esa zona de profits o, por el contrario, un stop loss. Os iré informando, sin ninguna duda, a lo largo de los días, no os preocupéis. Pero recordad que si queréis saber más sobre mi estrategia y cómo hago estos trades de corto plazo, un poquito más de medio plazo, tenéis justo el link abajo en la descripción para uniros a una comunidad privada que tenemos en la que se explica toda la estrategia a la perfección. Y, como no, de manera gratuita. Pero ahora ya, parando de hablar de trades, ¿qué es lo que está pasando con Bitcoin? Teníamos las liquidaciones cogidas de la zona de los 31.000 dólares, como indicábamos en la proyección que teníamos hace unos días, y actualmente ya habría caído por debajo del rango que tiene. Esto nos pone en una situación bastante complicada. Actualmente tenemos un contexto, para mi gusto, bajista. Ahora, hay que ver hasta dónde llega a bajar. Podría, simplemente, bajar hasta las liquidaciones que tenemos en los 29.200, lo cual lo dejaría en una zona prácticamente alta, sin intentar meterse en el rango anterior, lo cual lo pondría en graves problemas al gráfico, o, por el contrario, puede derrumbarse todo e irse al garete. Eso es lo que tenemos que ir viendo a lo largo de los días, pero por ahora tenemos que poner un primer objetivo en esta zona de los 29.200, 29.000 dólares. Y ya por último, veamos un poquito más por adentro que es lo que está haciendo Bitcoin en las últimas horas, porque hay algo bastante interesante. Si todo el mundo está pensando en un bull ram, que alguien me explique lo que está pasando a continuación. Tenemos el precio prácticamente lateral durante todo el fin de semana, y mientras que hemos tenido ese precio lateral durante toda la semana, recordábamos que veníamos de un pump, hecho desde el apartado de futuros únicamente. Que alguien me explique por qué, cuando estamos totalmente laterales, estamos viendo cómo los futuros de Bitcoin están con un delta bajista, o están cerrando largos o están abriendo cortos. Y para ello volvemos al indicador de Open Interest. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tenemos una caída brusca del Open Interest. Caída de Open Interest más caída del delta de los futuros, nos están indicando que están cerrando todos los largos apalancados que tenían. Con ello solo quiero hacer una cosa. ¿En qué bull ram están pensando si la gente desde el apartado de futuros, en estos momentos lo único que se está dedicando es a buscar un buen momento para cerrar los largos que habían abierto anteriormente? No solo eso, sino que los retails siguen con un funding rate cada vez más y más y más y más grande. Recordamos que el funding rate lo único que mide es qué se está pidiendo en estos momentos por el apartado de futuros. Si hay más demanda de cortos o más demanda de largos, en ellos no se representa cierre de posiciones. Con ello, las ballenas grandes están cerrando sus largos sin ningún tipo de problema, mientras que los retails estarían empezando a abrir sus largos en la zona de los 31.000 a punto de llevarse con ellos un buen retroceso. Lo que se llamaría en todo momento una buena trampa alcista para pillar a los retails desprevenidos, como siempre. Pasemos con Ethereum porque Ethereum tiene que decirnos otras cosas bastante más diferentes. Se está comportando de una manera más lateral y sin cierre de posiciones apalancadas. En estos momentos, Ethereum se coloca sobre la zona de los 2.090 dólares y en este caso, como estáis viendo, está prácticamente lateral a lo largo de todo el fin de semana. No ha tenido ni ningún retroceso, ni ningún mini pump, ni absolutamente nada de nada de nada. Todo mientras que en el gráfico diario estaría intentando desequilibrar rompiendo lo que sería la parte alta. Así que aquí hay que poner los ojos bien atentos porque es una zona clave a tener en cuenta. Todo esto mientras que las liquidaciones de Ethereum nos estarán diciendo que, obviamente, tienen mucho apalancamiento por la parte baja, la zona de los 1.850, 1.820, sobre todo la de los 1.850, pero que obviamente se están formando buenas liquidaciones hasta los 2.200 que de un buen velazo, como hizo Bitcoin anteriormente para ir a por los 31.000, pueden llevárselas por delante. Ahora, empezamos semana. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta semana, sobre todo a nivel de noticias macroeconómicas. En este caso, lo único que vamos a tener, señores, es el CPI europeo el miércoles, que no suele crear una alta volatilidad, pero al ser la única noticia de toda la semana, a lo mejor provocan algo con ella. El jueves tendremos la política monetaria de Europa actualizada, así que a lo mejor ahí sí podemos tener algo más de volatilidad, sobre todo si se les ha ido absolutamente la cabeza con las nuevas medidas que van a tomar. Y por el otro lado tendremos las primeras actas de paro de Estados Unidos. Con todo esto tenemos un buen resumen de lo que va a pasar esta semana y cómo actuar ante ella. Recordad, si os ha gustado, por favor, dejadme un tremendo like. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.